Quiero hablarles como cafetalero, como salvadoreño y con el corazón en la mano. Productores nacionales de café recibieron el apoyo de diferentes representantes de la política salvadoreña. Para ello se firmó un pacto nacional por el café. Hemos trabajado duro para lograr un pacto a 25 años. Trasciende cinco gobiernos. Eso es, señores y señoras, lo que este país necesita. Este es el verdadero diálogo. Este es el verdadero entendimiento. Este es el verdadero debate. Se hace cara a cara. Donde no vemos los ojos. Vemos la sinceridad. Con que se expresa y con que se habla. Eso no lo van a firmar los candidatos presidenciales. Yo ya lo suscribí, pero ahora decidió Toño invitarme como testigo de honor. Y vengo precisamente porque creo que esta es una buena solución para el tema del café. A los cafetaleros quiero decirles que por eso vengo. Y espero que el próximo gobierno asuma esta responsabilidad. En esta firma tuvieron participación los presidenciales del FMLN, los excandidatos del Movimiento Unidad, el secretario de Cambio Democrático, Douglas Avilés, el secretario del Movimiento Nuevo País, Dagoberto Gutiérrez, los diputados Francisco Merino y Claudia Ramírez. Así también del Partido Gana. Nosotros estamos siendo responsables con un sector productivo que está en crisis y que de él dependen no solo fuentes de empleo, sino la estabilidad ambiental de todos los salvadoreños y salvadoreñas. El único bosque real en El Salvador es el café. Salvar al país sí significa apoyar el bosque cafetero. Estamos apoyando cualquier fuerza que luche en contra de la oligarquía, tanto antigua como nueva. También se unió el alcalde de Aguachapán, Rafael Morán Orellana, quien pertenece a las filas areneras. Los firmantes sostienen que este pacto no tiene colores partidarios. Porque el país necesita reconciliarse, necesitamos construir acuerdos, necesitamos romper la polarización, necesitamos definir el rumbo que El Salvador debe de llevar y eso nos corresponde hacerlo a todos juntos. Soy muy claro que si estos consensos no se construyen, este país no tiene viabilidad. Creo que es un mensaje de preocupación por un sector tan importante desde el punto de vista de la generación de empleo, desde el punto de vista de combate a la pobreza, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del desarrollo económico y social del país. La expectativa de los cafetaleros de recuperar el cultivo es alta. Ven positivo el acuerdo firmado. Es importantísimo la firma de este pacto, porque nos da una esperanza para que la caficultura no muera. Ya hemos visto en el pasado el algodón, por ejemplo, que murió en El Salvador. Quien tiene los contactos afuera del país con todo lo que es investigación y todo eso, es Procafé. Creo que debieran de tomarlo más en cuenta para el pacto. El pacto está bien para la caficultura, el coericultor en general, pero necesitamos también de la gente de afuera. El presidente del Consejo del Café calificó como histórico el acuerdo alcanzado. Lamentó que tanto ARENA como el PDC hayan desistido en apoyar esta iniciativa. Por su parte, el candidato presidencial efemelenista dijo que el pacto no fue parte de una agenda electoral, sino por su compromiso con el país. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.